Drake empezó a seguir a Trueno y a Duki en Instagram y crece la ilusión por un tema juntos. En las últimas horas, numerosos seguidores de los tres artistas llenaron las redes de comentarios al percibir una actividad peculiar por parte del rapero estadounidense, que llamó poderosamente la atención de los fanáticos a raíz de que recientemente Drake comenzó a seguir tanto a Trueno como a Duki en Instagram, dando la pauta de que por lo menos conocería a los dos argentinos. Las teorías al respecto fueron creciendo considerando que precisamente Drake se encuentra en Argentina, ya que ayer se presentó en el Lollapalooza. Y si bien su show generó polémica por alguna de sus actitudes y porque su recital terminó media hora antes de lo acordado, lo cierto es que es catalogado como un referente de la escena de rap a nivel mundial y sería una noticia trascendental si se llega a dar el junte con Trueno y Duki. De momento se desconoce si han tenido algún tipo de contacto ya que no se ha divulgado demasiada información al respecto, pero lo cierto es que Trueno coincidió en el Lollapalooza en el mismo día, pero unas horas antes que Drake, por lo que no se descarta que posteriormente se hayan podido cruzar personalmente. En tanto que por el lado de Duki, se esperaba que ya esté en México, dado que mañana estará presente en el Festival Viva Latino, haciendo un recital. De todas maneras, el hecho de que comenzara a seguirlos, da cuenta de que por lo menos ya ha tomado conocimiento de ambos raperos argentinos, y la ilusión de los fans sigue en alza ante la posibilidad de que en un futuro próximo pueda darse el importante anuncio de un tema juntos. Además de que casualmente Duki confirmó que en mayo hará su primer gira por los Estados Unidos, por lo que podría llegar a darse el encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!